Podría darte un titular, pero... ¡Dámelo! ¡Dáselo! ¡Natalia, dámelo! ¡No! No me volveré a liar nunca con un cenicero. ¿Y cenicero por qué lo podemos entender? Pues cada uno lo interprete. Nunca más me liaré con un tío. Ese sí. ¡Estupendo! Lo anotamos. Veremos qué pasa en el futuro. ¡Gracias!